Como parte de la Agenda de Recuperación de Puerto Rico, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y varios alcaldes de la región oeste, se reunieron hoy en la Casa Alcaldía de Añasco para ultimar detalles sobre cuáles son las necesidades primordiales de los municipios a más de cinco meses del paso del huracán María. Cada semanal o cada dos semanas, pues cada sección, lo que es la sección del norte y del área sur del área oeste, hacen sus reuniones con los alcaldes, con las diferentes organizaciones de FEMA, con los alcaldes para escuchar sus preocupaciones, situaciones, dónde está FEMA el día de hoy con cada municipio y cómo interactuar la información de cada municipio que pertenece, ahora estamos en Añasco que pertenece a la zona del norte, a la zona A que llaman, para hablar con FEMA y las diferentes áreas de FEMA a ver dónde estamos el día de hoy. Durante estas reuniones, los alcaldes tienen la oportunidad de solicitar la asistencia de FEMA según la necesidad que presente el municipio. Uno de los pueblos más afectados en la región fue Añasco debido a la salida del cauce del río Grande de Añasco y los eventuales deslizamientos de tierra en el área de la montaña que han afectado las carreteras. Las carreteras de Añasco quedaron en malas condiciones estatales y municipales. Por los recortes que se han hecho en los municipios, yo no tengo los recursos en este momento para arreglar las carreteras estatales y en ocasiones también me veo limitado en las carreteras municipales y es un reclamo que se le ha hecho al gobierno, a obras públicas, para nosotros buscar soluciones para atender este problema grande porque la cantidad de hoyos que hay en nuestro pueblo, la gente se afecta todos los días sus vehículos y en adición, ¿verdad? Pues sabemos que la situación económica del país no es la mejor. En cuanto a la efectividad de FEMA, hay división de opiniones. El alcalde de Rincón, Carlos López, criticó fuertemente la gestión de las agencias federales. Ha sido todo un poquito lento y efectivamente tenemos problemas con el GAR que al día de hoy no ha desembolsado ni un solo centavo al municipio de Rincón donde nosotros hemos hecho unas gran inversiones en el recogido de prácticamente todos los escombros en el municipio. Ha sido súper lento el pago de esto al municipio que al día de hoy nosotros no hemos recibido nada. Sin embargo, para otros como el alcalde de Moca, José Quico Avilés, la respuesta de FEMA ha sido efectiva, considerando el daño causado por el ciclón. Esto fue un impacto muy grande, nadie esperaba, no era fácil prepararse, así que el servicio que ellos han estado dando, ¿verdad? Y la aportación tanto de ellos como del cuerpo de ingenieros ha sido muy importante en la recuperación de los pueblos. Hay algunos pueblos que fueron más impactados, que lamentablemente están más atrasados, tuvieron rupturas de puentes que fueron realmente demasiado fuertes, pero gracias a Dios que los tenemos a ellos y gracias a Dios que están haciendo la aportación necesaria para levantar a Puerto Rico. En el día de hoy, el presidente Donald Trump aprobó para Puerto Rico una asistencia adicional por parte de FEMA. La medida autoriza fondos adicionales para el recogido de escombros y las medidas de protección en emergencias, lo que alargará la estancia de FEMA en la isla por al menos 90 días más. Para Noticias Bóledo, sé Carlos Irán Ramos y Luis Joel Eymat. Noticias Bóledo, sé Carlos Irán Ramos y Luis Joel Eymat